Hola amigos, hoy es el primer programa del 2020 de Mirando Espacios y vamos a hacer algo que ya hicimos el año pasado con dos artistas de Cuba que no estuvieron presentes, pero sin embargo hablamos de ellos, de su obra, etcétera. Entonces esto queremos seguir haciéndolo alrededor del mundo con otros artistas que viven en diferentes partes. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de un artista que vive en Argentina, un artista muy bueno que hemos estado viendo su obra que se llama Diego Galotti. Así que veamos. Este es Diego Galotti, artista argentino que tuvo una formación académica enfocada en las ciencias. Obtuvo el título universitario en biología y es doctor en ciencias biológicas, pero todo indicaba que lo suyo eran los colores. Desde los cuatro años abrazó los pinceles y paralelamente a sus estudios participaba en varios talleres de creación artística. Trabajó como profesor hasta hace dos años dando clases de ecología urbana. Le gusta también la fotografía, participa en competencias de natación, como lo ven en pantalla, organizadas por la Federación de esta disciplina en Argentina. Siempre supo que lo suyo seguía siendo el arte y todo el tiempo está atento a enriquecer sus conocimientos en esta área. Junto a otros artistas ha participado en diferentes eventos con el objetivo de acercar el arte a la comunidad. Ha participado en la confección de murales en hospitales y en otras zonas comunitarias. Nautilus es un grupo artístico que se enfoca en la geometría de la naturaleza. Este nombre identifica a un animal marino que es un tipo de calamar con caparazón y también es el nombre que le dio Julio Verne en su obra 20.000 leguas de viajes submarinos a su submarino dicho sea de paso. ¡Gracias! 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 Esto que estamos viendo en pantalla es el libro con que ganó Diego Galotti el primer premio del concurso internacional de libros de artistas, instantes gráficos. Como ustedes pueden ver es una creación de que hace el artista sobre cosas o algo y con materiales disímiles. Pueden verlo. Pueden verlo en Wikipedia está la definición, en Google, en YouTube. Hay mucho material que se pueden informar también lo que es un libro del artista, cosa que yo acabo de aprender con Diego, que se llama así. Lo he visto mucho, he visto artistas que lo hacen pero no sabía realmente ni que existían concursos ni que se llamaba libro de artistas, cosa que le agradezco mucho a este gran artista. Bueno, espero que les haya gustado. Recuerden que pueden contactar con el artista directamente con la información que vieron en pantalla. Suscríbanse a nuestro canal, dennos sus opiniones y los esperamos el próximo martes a las 8 y 30 en su programa Mirando Espacios. Gracias. 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 Gracias.